Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Hoy voy a enseñar la mejor configuración para Sengs Aunque también te digo que el armamento que tiene no es el más idóneo porque tiene mucho retroceso Igualmente tiene 4 armas Empezaremos por el fusil de asalto Que le pondríamos justamente esta configuración Para el rifle semi-automático pondríamos justamente todo esto Y ahora pasemos a la secundaria Que tenemos una pistola, la cual es lo típico de siempre en las pistolas Y la do N6, que es mi gente, como siempre digo, ponerle una skin muy chula porque no podemos ponerle mucho más Y ahora bien, Claymore o cargas pesadas Esto va a depender mucho de la partida, pero de normal el por defecto de Sengs es ponerlo con Claymore Y mi gente, sin más, like arriba y por supuesto suscríbete al canal si aún no lo estás Adiós